La gente buena con Yurki Bóntate la gente con Yurki Levanten la mano arriba, señores Salen con la cervecita Bóntate la hermana Cervezo arriba Luchina arriba Cervezo arriba Vamos bailanquita Vamos Fernando Fernando Risco Vamos Risco, Fernando Minariputti, quina pasacho Minariputti, quina pasacho Ay, ay, ay Kikichalán, seco de la boca Ay, ay, ay Una costa y una lluvia de su Minariputti, quina pasacho Minariputti, quina pasacho Ay, ay, ay Kikichalán, seco de la boca Ay, ay, ay Kikichalán, seco de la boca Claro Arriba la gente, no sale Minariputti, quina pasacho Desaba ¿Qué es eso? Los amigos de Notaria ¿Qué tal que se viene este video? ¡Recibe! ¡Vinero, pasa! ¡Dios mío! ¿Dónde están, mi compadre? ¡Fernando Masco! ¡Salamos, padre! ¿Cómo dicen? Eres pauso sin estera sombrero Miracha, miracha, estera y oso ¡Hueinaca! Eres pauso sin estera sombrero Miracha, miracha, estera y oso ¿Cómo dicen? Mandará Esperanza, miracha, miracha, estera y oso ¿Qué tal, por favor? Mandará Esperanza, miracha, miracha, estera y oso ¡Hueinaca! ¡Hueinaca! ¡Salón para los parinos nuevos! ¡Allá! ¡Los parinos del nuevo triunfo! Cirilo, Manihuana, Lucio Concha, toda la familia ¿Dónde están la gente de Nuevo Triunfo? ¡Levanten la mano para arriba! ¡Hueinaca! ¡La gente muy empata! ¡Ata! ¡Chincelo! ¡Ay, Hermaca! Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis, Sucina Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis, Sucina Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis, Sucina Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis, Sucina Puechismis, Sucina Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis, Sucina Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis, Sucina Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis. Ministerio Fantas, Estado Camachica, Sinchipa y Antlanta, Arquira Puechismis. Vaya con amantes al baico, baico Sipa, sipa, sipa Oye, Raco La bailaña está celosa Dios mío Dios mío Vamos, Raco Camilla Ochoa Pucar Ese vacío, ese vacío Mira cómo baila, mira cómo Mira cómo baila, mira cómo Ahora te quiero ver Ahora te quiero ver Ahora te quiero ver Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Eso Una guardecita y otra guardecita Una guardecita y otra guardecita Una guardecita y otra guardecita Una guardecita Dale con la punta, dale con el taco Rompe el zapato, rompe Rompe el zapato, rompe Rompe el zapato A bajito, a bajito Ahora Dios mío Entre mujeres Entre mujeres que bailen Entre mujeres, entre guaylacas Viene como bailar Viene como gozar Viene como bailar, como gozar Viene como bailar, viene como gozar Viene como gozar, como gozar, como bailar Como lo mueve, como lo mueve Esa babacita Zapateadito, zapatea babacita Zapatea babacita Viene como bailar, viene como gozar Vamos veneguita Rico, 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 rico Rico, 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 rico ¿Dónde está la promoción de Lidia Mezco? La promoción de Lidia Mezco Las palmas, arriba Los brazos, arriba Vamos guaylaca Te está ganando, te está ganando Una vueltecita sensual, a ver Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Sal, cinturita, calderita Cinturita, calderita ¿Dónde está la meta? Están ganando las mujeres Están ganando las mujeres Pero ¿Cuál de las mujeres? ¿Cuál de las bailacas? ¿La bailaca de la ciudad o la bailaca del campo? De la ciudad, de la ciudad Allá de la ciudad está ganando Sal, 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 sal ¡Oye, oye, oye! Familia Kiss, Begus y Guamán ¿Dónde está la familia Kiss, Begus y Guamán? Levanten la mano para arriba Palmas arriba, brazos arriba Familia Ochoa Gracias Por acá, por acá, por acá Muchísimas gracias Familia Lesama Gracias, babita linda, por favor Ay, ay, ay ¿Dónde está la familia Lesama? Salud Sí, sí Ahí está la señorita Dios mío Gracias Gracias. Gracias. Gracias.